Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a un seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión pues tengo el gusto de presentar al Dr. Víctor Abraham Salgado Beltrán. Él es investigador que actualmente se encuentra haciendo una estancia postdoctoral aquí en el CIFNOR y pues va a presentarnos parte de su línea de investigación o parte de su proyecto de investigación postdoctoral que lleva por nombre especies vegetales consumidas y perfil de ácidos grasos en la dieta y leche de cabras en tres temporadas en la región de la Sierra de la Laguna. Antes de comenzar voy a permitirme leer una pequeña semblanza del Dr. Víctor. Él es originario de Todos Santos en Baja California Sur, de formaciones médico veterinario zootecnista por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Posteriormente realizó estudios de maestría en ciencias veterinarias por la Universidad Autónoma de Baja California y después realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Nayarit. Se doctoró en nuestra institución aquí en el CIFNOR en ciencias en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales y actualmente posteriormente realizó una estancia en la Universidad de Concepción en Chile. Es autor de dos artículos JCR como primer autor y actualmente, pues como ya comenté, se encuentra realizando una estancia postdoctoral aquí en nuestro centro. Dr. Víctor, pues sin más, te paso los micrófonos para que puedas comenzar con tu plática. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí. Como bien lo dijo el doctor, soy el doctor. Actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral abajo de, a cargo, perdón, del doctor Bernardo Murillo Amador. Básicamente este proyecto es darle seguimiento a mi tesis doctoral, ya que durante mi tesis de doctorado, pues fui generación pandemia, ¿no? Entonces hubo, hubo ahí algunas cosas que quedaron pendientes a las cuales les estamos dando seguimiento. El título de mi proyecto es Especies Vegetales Consumidas y Perfil de Ácidos Grasos en la Dieta y Leche de Cabras en Tres Temporadas en la Región. Bien, como introducción, tenemos que en los ecosistemas del mundo, las especies arbustivas ofrecen una variedad de recursos disponibles a explotar, particularmente aquí en nuestra región, en el norte de México y aquí en Baja California Sur. Prácticamente estas especies son las únicas fuentes de, de, de alimento para los animales que se encuentran en un sistema, es el que predomina aquí en nuestra región. La mayoría de los productores tienen a las cabras en pastoreo tradicional, en donde no hay suplementación, no hay, no se vacuna, no se desparasita. Entonces los animales solamente tienen el forraje que encuentran en el agostadero, ¿no? La calidad de la leche no solamente depende de la raza de la cabra, sino que también se ve influenciada directamente por la dieta que se les suministra a estos. ...de proteínas, si se adicionan o no grasas o aceites como aditivos y la relación forraje concentrado sobre todo en aquellos sistemas de producción en donde las cabras están estabuladas. Aquí particularmente se utiliza alfalfa con concentrados balanceados para darle las dietas a estos animales, ¿no? La mayoría de estos animales no salen al pastoreo, solamente están confinadas y para, particularmente para la producción lechera, ¿no? Bien. Se relacionan tanto las características como del suelo, las variables climatológicas, principalmente las precipitaciones, y estas establecen el tipo y concentración de, del química de la vegetación, que esta a su vez influye directamente en los nutrimentos disponibles de los animales que consumen los caprinos en pastoreo. Al relacionarse todas estas variables, el fin zootécnico de estos sistemas de producción es educar tanto producción de leche o producción de carne, ¿no? Ya dependiendo de cada... ...en la producción y composición de la leche de cabra particularmente, y se puede condicionar a una variabilidad dentro del mismo año, entre épocas climáticas. Esto quiere decir que se supone que la leche de cabra de la temporada de lluvia no va a ser igual a la leche de cabra de la temporada de sequía. Esto porque depende de las especies vegetales que están consumiendo los animales en cada temporada. La leche de cabra la podemos definir como una mezcla en equilibrio de proteínas, grasas, y la composición de la leche determina su calidad. Particularmente, entre más grasa tenga la leche, se dice que es una leche de mayor calidad y su valor como materia prima aumenta para fabricar productos alimenticios. Recientemente, la leche de cabra, sobre todo los quesos de cabra, están tomando un auge importante aquí en la región, sobre todo en el área gourmet o en la fabricación de quesos artesanales, a los cuales ya se le están colocando algunas hierbas aromáticas. Es un valor agregado a estos productos. Los ácidos grasos son componentes esenciales de la dieta de los humanos y son importantes en su metabolismo y crecimiento. Actualmente se reconoce que la dieta de los rumiantes influye directamente en la presencia y concentración de ácidos grasos. Es decir, particularmente en los rumiantes como las cabras, actualmente se pone énfasis en el ácido linoleico conjugado, al cual diversos autores les atribuyen efectos benéficos a los humanos al momento de consumir. El rumina ácido ruménico porque se dice que es exclusivo de los rumiantes, como los bovinos, los ovinos y las cabras. Entonces, este ácido graso, las cabras lo sintetizan a partir de dos precursores, particularmente en un proceso un poco complejo que se lleva en el rumen, que es uno de los estómagos de estos animales, al cual se le denomina biodrogenación hormonal. En grandes rasgos, los ácidos grasos saturados pasan directamente al intestino y posteriormente a la mamaria. Caso contrario, los ácidos grasos insaturados, particularmente el ácido linoleico y el ácido linolénico, sufren algunos cambios en el rumen a través de algunos protozoarios. El ácido linolénico es transformado a ácido bacénico, el cual pasa al intestino y posteriormente a la glándula mamaria. Y el ácido linolénico sufre un proceso de isomerización y es transformado a ácido linolénico conjugado. El ácido linolénico conjugado hay alrededor de 20 isómeros, pero se dice que el CLA es el mayoritario, que es alrededor del 80 al 85% del ácido linolénico conjugado, que vamos a encontrar ya sea en la leche o en la carne de estos animales. Estos ácidos grasos al pasar a la glándula mamaria, sobre todo el ácido bacénico, por medio de algunas enzimas, sufre un proceso de desaturación y es transformado de igual manera a ácido linolénico conjugado en su isómero del CIS-9 trans-11. Estos pasan a la leche y a la carne. En la temperatura, tenemos que si tenemos mayor cantidad de los dos precursores, ya sea del ácido linolénico y del ácido linolénico, deberíamos de tener mayor cantidad de ácido linolénico conjugado en la leche o en la carne de estos animales. Bien, como objetivo general, tenemos que determinar la composición bioquímica y concentración de ácidos grasos en la dieta y leche de cabras criollas en pastoreo extensivo en tres temporadas del año. Como materiales y métodos, tenemos que esta investigación se desarrolló en el... ...el cual se encuentra al sur del municipio de La Paz, en la delegación de Todos Santos, de justo donde inicia la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera de la Sierra de la Laguna. Dentro del área de estudio del rancho, tenemos una estación climatológica con la cual estamos midiendo las temperaturas máximas y mínimas, pero sobre todo haciendo énfasis en las precipitaciones, ¿no? Para nosotros así poder marcar las temporadas de muestreo que realizamos, nos basamos en las precipitaciones. A lo largo del año. Aquí tenemos una fotografía del sitio de estudio en la temporada de lluvia, donde vemos que la vegetación es frondosa, es abundante para los animales. Y en contraste, vemos en la misma lugar, en la temporada de transición, donde vemos que la vegetación comienza a disminuir drásticamente, ¿no? Y en la temporada de sequía, vemos que prácticamente la vegetación es escasa o nula, ¿no? Para estos animales. Entonces, lo primero que hicimos, de lluvia y de transición, la composición bioquímica, mineral, y así los grasos de las especies vegetales que consumían estas cabras. Los sistemas de producción que se utilizan mayoritariamente aquí en la región, se les denomina sistema de pastoreo tradicional, el cual consiste en tener a las cabras en un corral, salen, las sueltan por la mañana y las cabras ahora andan libres de todo el día en el agostadero y regresan por la tarde, se vuelven a encerrar en su corral. Como me enseñó anteriormente, no hay desparasitaciones, no hay vitamina. Entonces, nosotros, para poder saber qué era lo que consumían las cabras en cada temporada del año, seguimos la metodología descrita por Nguay Velázquez, la cual consiste en, al momento de soltar las cabras que van al agostadero, estas se siguen por transectos y se van anotando las especies que consumen estas cabras y con qué frecuencia. Al final del día del pastoreo se hace un índice de selectividad, entonces nosotros detectamos alrededor de 20 especies vegetales que consumían las cabras en esta zona en particular. Las tres principales de cada temporada para hacer los análisis correspondientes, ¿no? Y pues las muestras se agruparon de acuerdo en cada temporada. En cada temporada se realizaron los muestreos, se siguieron las cabras en la temporada de lluvia, en la temporada de transición y en la temporada de sequía, ¿no? Bien, durante la temporada de lluvia prácticamente no hubo problema para seguir a los animales, ya que como vimos en la fotografía, la vegetación es abundante, ¿no? Al saltar las cabras, estas... Y alrededor del corral, al momento de ir a muestrar en la temporada de transición, cuando la vegetación ya comenzó a disminuir, las cabras comenzaron a avanzar más e ir buscando alimento a lugares un poco difíciles de acceder. Y en la temporada de sequía nos fue prácticamente imposible seguir a los animales, ¿no? Ya que se subían a riscos, a cerros, a buscar alimento el que estuviera disponible. Por lo cual, gracias al ingenio del técnico Pedro Luna, para una cámara GoPro a los animales, se adaptó una pechera y se les fijó la cámara y soltábamos a los animales por la mañana y ellos se iban a pastar y al regresar por la tarde teníamos el video y ya con el video nosotros íbamos viendo qué especies estaban consumiendo estos animales a lo largo del día, ¿no? De las tres temporadas que muestramos, como mencioné anteriormente, fueron alrededor de 20 especies, sobre todo en la temporada de lluvia y de transición. Tomamos las tres principales. En la temporada de lluvia tomamos el ciruelo, la rama prietra y la uña de gato. En la temporada de transición tomamos al palo verde, el palo de arco y el palo sanjuan. Y en la temporada de sequía tomamos al ciruelo, al palo fierro y al palo verde. Si vemos aquí, algunas especies se repiten por temporada, pero no necesariamente son todas, ¿no? Hay variaciones dependiendo las temporadas del año. A estas especies vegetales se les realizaron análisis proximal. La proteína, extracto etéreo, fibra cruda y cenizas. También se les realizaron análisis minerales, el cual se realizó mediante espectrofotometría de absorción atómica en la unidad del CIMNOR de Guerrero Negro. Tuvimos resultados tanto de calcio, de magnesio, de potasio, sodio, hierro, manganeso, zinc, fósforo y nitrógeno total. Para las muestras de ácidos grasos, de estas mismas muestras se realizó por medio de la facultad de farmacia y dietética en la Universidad de Concepción, en Chile. Se realizaron análisis estadísticos, un análisis de varianza, considerando como fuente de variación las tres temporadas y unas pruebas de comparación de media de tuque. En cuanto al objetivo número dos, que fue determinar la concentración de ácidos grasos en la leche, en pastoreo, de igual manera, a la par de como se muestraban las especies vegetales, se muestraban también la leche de calcio. En la temporada de sequía, de lluvia, de transición, se colectaron aproximadamente 200 mililitros, mililitros de forma manual, de seis cabras crean lactantes, con un peso promedio de 36 kilogramos. Aquí tratamos de homogenizar lo más posible las cabras, que fueran de pesos parecidos, del número de partos parecidos, entre dos y tres partos, para tratar de que nos hicieran menos ruido los valores a la hora de hacer los análisis correspondientes. De igual manera, los ácidos grasos. Y aquí para nosotros saber el contenido del ácido linoleico conjugado en las muestras de leche, lo que se hizo fue obtener un estándar, el cual fue el CLA, el ácido linoleico conjugado, el CIS 9 tras 11, que como mencioné, es el mayoritario, es el de mayor importancia. Entonces, corrimos este estándar y al momento de ver en el cromatograma, en el tiempo, el PIC que realizaba este ácido graso, lo pudimos comparar con los cromatogramas que teníamos nosotros. Bien, como resultados, primeramente, tenemos que evaluar en tres temporadas del año la composición bioquímica y minerales. Primero, si vemos los datos de la composición bioquímica por temporadas del año, tenemos que en la temporada de lluvia fue cuando tuvimos mayores valores de humedad y de cenizas. Y en la temporada de sequía fue cuando tuvimos valores mayores de proteína, de fibra cruda y de extractiva. La proteína de 25% en la temporada de sequía, que fue algo que nos sorprendió sobre las especies que encontramos. En cuanto a la composición mineral, al verlos por temporadas del año, tenemos al calcio en la temporada de lluvia y de transición. En cuanto al magnesio y el potasio, no hubo diferencias significativas. En cuanto al sodio, tenemos de igual manera la temporada de transición y el hierro. En cuanto al manganeso, no hubo diferencias significativas. Y en cuanto al zinc, tenemos en la temporada de lluvia y el nitrógeno total en las temporadas de lluvia, fue cuando se encontraron valores más elevados de estos minerales. Bien, si vemos la composición bioquímica por especie de plantas, tenemos que la humedad fue más elevada en la temporada de lluvia, sobre todo en el ciruelo, en la rama prieta y en el uño de gato. Tenemos que las cenizas fueron mayores en el palo San Juan y la proteína, la especie que mayor proteína tuvo fue el 30% del palo fierro. Entonces nosotros si comparamos insumos que se dan en las cabras que están en confinamiento, sobre todo con la alfalfa, la alfalfa ronda entre el 15 y el 17%. Entonces aquí las especies que encontramos prácticamente lo duplican, el palo fierro sobre todo. En cuanto a la fibra cruda, tenemos al palo fierro y al palo verde en la temporada de sequía. Y en cuanto al extracto etéreo, tenemos al ciruelo, al palo fierro y al palo verde con mayores datos. Al ver los datos, tenemos que el calcio fue la rama prieta y el palo san Juan los que obtuvieron mejores valores. En cuanto al magnesio, fueron varias especies, sobre todo la rama prieta y el palo verde, los que obtuvieron mayores valores. En cuanto al potasio, tenemos al palo san Juan. En cuanto al sodio, de igual manera el palo san Juan y la rama prieta. En cuanto al hierro, fueron cuatro especies que se agruparon en primer lugar, que fue la uña de gato, el palo verde, el palo san Juan y el ciruelo. Y posteriormente, el palo verde, el ciruelo y el palo fierro. Y en los diferentes, en nitrógeno total y en el fósforo, de igual manera fueron varias especies. Aquí lo que nosotros pudimos observar y regresar el conocimiento es que nos podemos dar cuenta si hay deficiencias minerales al momento de corroborar con los requerimientos mínimos de los animales, no pastoreo. Entonces, si tenemos deficiencias de minerales en los animales, los animales no entran en periodos de... Pues no hay leche, no hay producción, no hay cabritos o no hay sementales, dependiendo del finzo técnico de cada rancho. Por eso es importante saber qué es lo que están consumiendo los animales en el agostadero. Bueno, para la determinación de la concentración de los ácidos grasos, tanto en la leche como en la dieta de pastoreo extensivo, ya se tienen los resultados y es en lo que se está trabajando. Se está trabajando en la interpretación de los cromatogramas y realizando los análisis estadísticos. Y también vamos a ver en las muestras de las especies vegetales en los precursores del ácido linoléico conjugado cómo van cambiando a lo largo de las temporadas. Según la literatura, deberían estar más altos en las temporadas de lluvia al tratarse del forraje verde. Al haber alimento verde, se supone que hay mayor concentración de ácido linoléico y de ácido linolénico. Esto que sigue a continuación es regresar con los productores. Durante mi tesis de doctorado, yo visité alrededor de 17 ranchos. En esta zona específica, en la Sierra de la Laguna, por la parte de acá de Todos Santos, de pescaderos, del aguaje, de todos esos ranchos que tienen cabras. Entonces, como ya tenemos los resultados, la mayoría, y estamos esperando ahora los ácidos grasos, vamos a regresar con los productores a decirles qué fue, qué información es la que obtuvimos y cómo ellos... Mediante se estaba planteando una reunión con la Unión Ganadera Local o visitar los ranchos uno por uno. Durante mi doctorado hicimos encuestas en estos ranchos y nos dimos cuenta que los ranchos se están quedando solos. Prácticamente las personas jóvenes están yendo a las ciudades o a los pueblos más grandes en búsqueda de empleo, de una manera de sobrevivir. Y en los ranchos, la mayoría de las personas son personas de la tercera... Ellos están solos con sus animales. A los animales, como lo he mencionado, no se les hace ningún manejo, no se les hace vitaminas ni minerales ni nada. Solamente se tienen ahí los animales y se sueltan al agostadero. Bien, como conclusiones, tenemos que el contenido nutricional de las principales especies que consumen las cabras en Pastoreo en el área de estudio mostró diferencias significativas entre las temporadas del año. Si bien en la temporada de sequía... ...las que se encuentran disponibles para los animales muestran valores altos en su composición bioquímica y mineral. Un aspecto también a considerar es que debido a las características de la región, los productores deben de reducir sus datos no ganaderos y buscar un mejoramiento genético de sus animales, lo cual redundará en una producción mayor tanto de carne como de leche. Nosotros teníamos productores que tenían... Lo visitamos, perdón, productores que tenían 100, 150 cabras, a las cuales no... O sea, solamente tenían las cabras por tenerlas y cuando era el cumpleaños de alguien, o pues mataban a una cabra para hacer una comida o algo, ¿no? Entonces lo que se pretende es decirle al productor de qué te sirve tener 100 cabras que no te producen leche o que no te producen cabritos de buen tamaño. Entonces mejor tener de 100, ten 30, ten 40 con un perfil genético ya sea hacia la leche o al doble propósito y para que puedas tú hacer... Ahora que está con este auge importante los quesos de cabra y así no sobreexplotas el agostadero, ¿no? Porque pues siendo realistas aquí el agostadero no da para tanto, ¿no? Sobre todo en la temporada de sequía se ven muy limitadas la vegetación para estos animales. Bien, como productos obtenidos, como lo mencioné, que este proyecto es la continuación de mi tesis de doctorado, se trabajaron datos que ya teníamos sobre la tesis de doctorado. Se tituló Calidad Estacional de la Leche de Cabras Cruyentes en Pastoreo contra las Cabras Estabuladas. Y se tiene un artículo sometido, el cual se titula Composición Bioquímica y Mineral de Especies Vegetales Consumidas por cabras en Pastoreo en tres temporadas del año. Bien, como agradecimientos, pues primero que nada al CONACYM, ¿no? Por el apoyo otorgado y al CIPNOR, también por el apoyo. Al doctor José Ángel Armenta Quintana de la Universidad Autónoma de Baja Cali. Y al doctor José Ángel Arrestó su laboratorio para estar realizando los análisis, sobre todo de análisis proximal, ¿no? A todos los técnicos del CIPNOR que han colaborado durante este proyecto, tanto al maestro en ciencia Álvaro González Nietzsche, al técnico Pedro Luna García, al técnico Raimundo Ceseña, al técnico Cindy Agreli, y al maestro en ciencia Rigoberto López de la Unidad de Guerrero Negro, que también nos colaboró ahí durante el proyecto, ¿no? Y, pues, por mi parte sería todo. No sé si tienen algún comentario. Víctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Es un tema muy interesante, muy pertinente aquí para los productores, aquí para la región de Baja California Sur, y pues con mucho potencial, ¿no?, para poder hacer análisis en otras regiones del país. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Quienes nos están escuchando, que nos están viendo a través de BlueJeans, pueden levantar la mano o escribir directamente en el chat. E igualmente, los que están allí en el auditorio, los chicos que están en el auditorio, si gustan levantar la mano o acercarse al micrófono, adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, Víctor. Adelante, doctor, adelante, doctor. Sí, Víctor, nada más una pregunta. ¿Cuál es la dependencia de las familias o jefes de familia, productores de leche de cabra? ¿Cuál es la dependencia de esta actividad? ¿Si dependen de esta actividad 100% o realizan otras actividades? Sería interesante. Sí, miren, durante el doctorado y dentro de las encuestas que hicimos, vimos que los productores mencionan que ellos no dependen de las cabras, porque entre los productores... ...todavía el tener cabras. El productor es ganadero, él tiene bovinos, unos de carne sobre todo, pero también hicimos el censo y vimos que tienen más cabras que ganado, ¿no? O sea, que bovinos. Entonces, pues, las cabras es una buena fuente, ¿no? Para tener algunos otros recursos, pero el productor en sí menciona la mayoría de los ranchos que visitamos que ellos se dedican al ganado bovino, sobre todo a la producción de becerros, ¿no? Para la venta a pie de cría. Sí, es interesante esta evaluación porque después tenemos el otro lado de la moneda, que es el sobrepastoreo, ¿verdad? Entonces, este... Y, bueno, ligada a esta pregunta, sería... Surge la duda también. ¿Cuál sería el índice de agostadero promedio ahí de la zona evaluada? Y enfocándose a cabezas de ganado caprino. ¿No se actualizó? Sí, a lo que leí, el último coeficiente de agostadero ya es viejo, creo, si no mal... ...unidad animal. ¿Cuánto? ...unidad animal, pues, es una vaca 45. Sí, 45, pero es... Bueno, por unidad animal, una unidad animal es una vaca con su becerro y una cabra es el punto 20, o sea, se necesitan cinco cabras con su cría para completar una unidad animal. Entonces, serían cinco cabras con su cría por 45 hectáreas, más o menos, para lo que está planteado. ¿Y se cumple? No, no se cumple, sí está sobreexplotado. Ah, sobreexplotado, ese es el asunto. Sí, mira, consulta el... Bueno, muchas inversiones... Mande, perdón. Consulta el artículo de Leopoldo Villarroel Según, desegresado de Sirmor también. Sí, ok, perfecto. Que realizó una evaluación de los coeficientes de agostadero en Sonora. Ok, gracias, doctor. Bien, adelante, gracias. Aquí en el auditorio soy Ángel. Mi pregunta va para lo que es el crecimiento de las cabras en relación a lo del alimento, porque mencionó que pues a mayor número de cabras entonces explotaban más el recurso y pues esto causaba que pues que tuviéramos cabras como menos productivas en diferentes aspectos. Entonces, quería saber más o menos cuánto tarda una cabra en llegar como a su tamaño ideal en relación a si tiene poca disponibilidad de alimento Ok, pero aquí depende el finso técnico del rancho, ¿no? Por ejemplo, si es para leche, pues los animales te pueden durar fácil cinco o seis años dándoles manejo para estar ordeñando y luego entran las de reemplazo. Entonces, lo que hacen los que tienen leche, se venden los machos, los cabritos pequeños se venden sobre todo a Nuevo León, para allá se los llevan y se quedan con las hembras. Ya como van reemplazando las hembras, van entrando las nuevas, no es como un ciclo. Se lo llevan prácticamente al destete a los dos, tres meses, ya te los compran y creo que los llevan a Nuevo León, que es el mercado más grande de cabritos. Y en cuanto a las cabras, para que entren a la edad reproductiva ya, ¿no? Y que tengan, para poderse ordeñar alrededor de un año, ya puedes tener una cabra. La gestación de una cabra dura más o menos cinco meses. Ah, ok. Pero esto es teniendo en cuenta como una alimentación idónea, ¿cierto? ¿Me puedes repetir? Se cortó un poco, por favor. Ah, que esto es teniendo en cuenta que la cabra tiene suficiente disponibilidad de alimento, ¿no? Sí, ajá. Y por ejemplo, si no hay suficiente alimento, pues ahí se ven los problemas que podemos encontrarnos. Por ejemplo, una cabra, como mencioné, con déficit de minerales, sobre todo de fósforo, esa cabra no te entra en celos. Al no entrar en celos, pues no queda gestante. Entonces, tienes unos animales que no te están produciendo y pues solamente te están sobreexplotando el campo, ¿no? Ah, ok. Sí. Sí, sí. Bien. Muchas gracias. Sí, respondió. Muchas gracias, Víctor. Creo que alguien más se tiene en el auditorio y tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Mi nombre es Cecilia y yo tengo una duda que va dirigida más bien a lo que comentaba sobre la aplicación del proyecto con los rancheros, las personas, los ganaderos que tienen estas cabras. La idea de esto es como tener una asesoría para las personas que tienen estas cabras criollas para que puedan explotar más este recurso, ¿no? No sé si me equivoco o si va por ahí la idea. Sí, me quedé al final. Se me cortó. Bueno, si puedes repetir, por favor. No, no escucho. Ah, claro. Bueno, mi duda va encaminada hacia la aplicación del proyecto. Este, la idea de tener este perfil es poder asesorar a los ganaderos que cuentan con las cabras, ¿no? Para poder explotar mejor el recurso. Así es. Sí, como buscar, como darles un valor agregado. Una más de cómo generar recursos. Y también, como mencionas, no directamente un apoyo técnico, pero sí una orientación de cómo manejar sus animales. Si hay faltas de minerales, recomendarles. Hay bloques minerales comerciales que ya se venden, se pueden poner en el corral. Decirle, por ejemplo, a sus cabras están con déficit mineral, le recomendamos poner un bloque mineral en su corral para que puedan cubrir estas deficiencias, ¿no? Ok. Y, bueno, también parte de mi pregunta es, ¿estas encuestas que hicieron también iban dirigidas hacia la disposición en empezar esta, pues como este nuevo proyecto dentro de sus ranchos? O sea, ¿qué tanta apertura hay a esta aplicación? Pues el proyecto en sí se llevó a cabo en un rancho, ¿no? Visitamos toda la zona, pero se llevó a cabo en un rancho. Y dentro de la disposición, pues prácticamente sí estuvieron... Tiene mucho que ver porque en sí el productor es muy celoso, es muy como resegado, ¿no? Como que... Ya te influyó mucho que pues yo soy originario de esta zona, ¿no? Entonces yo los conozco, sus familias, nos conocemos. Entonces el hecho de conocer al productor te abre más las puertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando llegaba a los ranchos, los que no me llegaban a conocer antes de que me presentara, y me decían, si eres político, no vengas, no entres, en políticos no queremos aquí. Ya no, vengo a hacer un estudio de parte, ya les explicaba, y ya les decía, no, yo soy de aquí, soy de tal familia. Ah, no, sí, pásale. Pero si llegas tú así con el productor, regularmente si eres de fuera, sí son un poquito celosos en ese aspecto, ¿no? Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de mi compañera. Sí, adelante. Adelante, gracias. Muy buenos días, les saluda Angie. Sí, mi pregunta va encaminada en que usted mencionaba que como un nuevo mecanismo o método, utilizaban era pues las cabras estabuladas y que le daban alfalfa, pero que no conseguían altos porcentajes de proteína. Entonces, tal vez han probado con forraje hidropónico, porque con poca cantidad de semillas, como por ejemplo con un kilo de semilla de maíz, se puede obtener hasta nueve kilos de biomasa, entonces, y tiene mayor cantidad de proteína. Entonces, no sé si tal vez este método sería factible para probarse en cabras. Sí, la segunda, bueno, la segunda parte del proyecto es lo que queremos ver, cómo probar algún tipo de forraje o algo que se adapte a las condiciones para ver el complemento y así no haya tanta carga sobre el agostadero, ¿no? Pero tiene que ser un forraje o que sea resistente a las fuertes temperaturas y sobre todo al agua, ¿no? Porque en las temporadas de sequía prácticamente los ranchos solamente tienen agua para subsistir, ¿no? Para medio darles a sus animales y para consumo de ellos. Prácticamente de todos los ranchos que visité, creo que dos solamente tienen algún puerto familiar, y esto es por el agua, sobre todo por la escasez de agua en las regiones, ¿no? Buena idea, lo es, ¿no? Pero me imagino que por el tema del agua. Sí, dime. Yo he visto que se siembran en platabandas y la verdad el consumo de agua en cultivos de forraje hidropónico, pues no es mucho y sería pues alrededor de una semana, pues ya se tiene un crecimiento más o menos ponderado del cultivo. No sé, por eso digo que tal vez sería bueno probarlos. Ok, no, de verdad yo desconozco uno sobre el forraje hidropónico, pero lo tomaremos en cuenta, ¿no? Si es una buena opción. Gracias. Muchas gracias. Una compañera le va a presentar. Hola, yo tengo una duda. ¿Se puede establecer alguna relación entre la composición química, o bueno, estas diferencias químicas en la dieta por temporada en cuanto a la funcionalidad del metabolismo? O sea, ¿tiene como alguna relación de lo que consumen en cierta temporada estos elementos químicos cumplen cierta función dependiendo de la temporada en los rumiantes, o es meramente por la disponibilidad de alimento? No sé si me explica. Sí, mira, creo entenderte, ¿no? Según lo que hemos investigado, sí influencia directamente lo que consumen sobre lo que producen, ¿no? Como mencioné, por ejemplo, al tener mayor proteína en el alimento, pues lógicamente vas a tener mayor proteína en la leche, ¿no? En cuanto al extracto etéreo, donde están las grasas, al tener mayor extracto etéreo, sobre todo en las temporadas de lluvia, los animales utilizan en el rumen para producir el ácido linoléico conjugado, que también es de mucha importancia actualmente, entonces sí va ligado todo desde lo que consumen hasta lo que producen los animales. Entonces, ¿se podría decir que hay una adaptación a estas temporalidades, estas diferencias de temporadas? Aquí precisamente donde dices, ¿haces el estudio en la laguna? O sea, ¿podría encontrarse en otros lugares, si haces este estudio, otras diferencias? Podría ser, ¿no? Por las especies que consumen los animales y sobre todo en la temporada de sequía, que son largos periodos de meses que prácticamente es muy bajo el consumo de estos animales. Sí podría estar marcado una tendencia, así como lo mencionas. Ok, gracias. Por nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? Porque acá en el chat no hay nadie que tenga levantada la mano. ¿Quién del auditorio creo que no? Bueno, Víctor, aprovecho para preguntarte. Mira, a mí me llama mucho la atención porque este tipo de proyectos, este tipo de investigación tiene mucha pertinencia, ¿no? O sea, está ya muy aterrizada y se trabaja directamente con los productores. Entonces, en este sentido, toda esta información que se genera durante todo tu proyecto de investigación y tú encuentras diferentes parámetros que van a ayudar a mejorar la calidad en la producción, en este caso de cabras, a todo este tipo de investigación se le da seguimiento. Por ejemplo, tú llegas con los productores y les dices, les das las recomendaciones, les aumentas todo lo que encuentras. No sé si se les entrena o se les dice a los productores sobre cómo tienen que producir o sobre qué recomendaciones tienen que seguir para tener una mejor producción tanto de leche, tanto de cabras, etcétera. Y si se le da un seguimiento a este tipo de investigaciones. Es el punto que sigue, doctor, justamente ahora que ya tengamos los resultados de los ácidos grasos, es lo que estamos viendo. Si vamos a hacer, hay contactos ahí con la Unión Ganadera Local, que ir y darles una plática. Y es lo que estoy viendo de cómo aterrizar toda esta información para que sea digerible para ellos, pues no, porque a ellos no puedes llegar a hablarles de ácidos grasos, de extractos arterios, de lo que más entienden sobre todo son los conceptos de proteína, del forraje, por la alfalfa. Entonces queremos ver. Los productores y lo que estoy viendo actualmente, si generar un tríptico, si generar una presentación e ir con los productores, hacer las recomendaciones que tenemos que hacer, que lo que encontramos. Y pues ahí sería interesante regresar, no sé, a cada cierto tiempo, a ver si las estamos implementando en verdad o solamente quedaron ahí, no, como recuerdo. Sí, sí, sí es interesante, precisamente por eso, porque fíjate que si yo me he dado cuenta aquí en algunos proyectos que, bueno, desde mi punto de vista me parecen muy buenos por los resultados que han mostrado. Y a la hora de que se aterrizan o se bajan ya al sector productivo, ya no se les da seguimiento y muchos ahí se quedan en el olvido, ¿no? Mira, bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí en un chat tienes un comentario del doctor Andrés Ordúñez, dice, muy interesante la plática, felicidades, Víctor. Durante las diferentes estaciones, las especies preferidas se repiten. Sin embargo, en una selva baja, la Ducifolia, algunas especies no cuentan con hojas disponibles todo el año. ¿Qué otras estructuras de la planta observo que comen las cabras? Saludos. Nosotros observamos que también comían vainas y semillas. Entonces, encontraban lo bueno de las cabras y lo malo que muchas están tachadas, no como invasoras, como depredadoras, pero hay estudios referente a eso, de que prácticamente donde se catalogan a las cabras como depredadoras, también hay ovinos. Entonces, es como que hay diversos estudios sobre eso. Y referente a lo que mencionas, sí, vimos que consumían vainas y consumían hojas y en algunos casos frutos. Muy bien, Víctor. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, Víctor, pues nada más me queda agradecerte nuevamente. Bueno, aquí hay un comentario en el chat de Andrea Margarita. Muy interesante trabajo. Muchas felicidades. Un gran reto lo de llevar este conocimiento a los productores. Muchas gracias. Luis, ¿puedo hacer una última pregunta? Adelante, adelante. Muchas felicidades, Víctor, por tu plática. Me parece muy interesante. Y respecto a lo último que comentabas, no sé si tú tengas conocimiento, por ejemplo, de algún programa de Senacica que fomente la participación de los ganaderos, por ejemplo, en el sentido de que reconozca la calidad de la leche que producen sus cabras, algo así como, ya ves, en algunos lugares se maneja, por ejemplo, el reconocimiento de leche orgánica o de productos orgánicos y de esta forma, pues, fomentar, ¿verdad?, que los agricultadores tengan esa apertura para que estos estudios los apoyen y se puedan realizar en su ganado. ¿No sabes tú si hay, por ejemplo, algún tipo de reconocimiento por parte de Zagarpa? La verdad, desconozco. Y ese es lo que menciona usted, es el signo, porque prácticamente estos productos pues son orgánicos, pues no hay suplementación, no hay nada. Entonces, si los productores, lo ideal sería, ¿no?, hacer como una tipo, ¿cómo se le llama?, ¿cómo fue la palabra?, una cooperativa de productores, como creo que en el norte ya hay, en la Sierra de Comondú, y se juntarán los productores, ellos mismos generarán sus quesos, sobre todo, aquí no se usa mucho la cajeta, y con ese tipo de información, pues, lo que buscamos, ¿no?, como que los quesos son diferentes a los otros quesos, porque tienen, no sé, tanto contenido de acero inolérico conjugado, tienen tantos de esos valores, pero hasta la fecha, no sé, las desconozco, la verdad, doctora, si hay apoyos de parte de la Zagarpa, o sea, nacica para ello, ¿no? Ok, gracias, Víctor. Por nada, doctor, buen día. Muchas gracias, Eli. Vamos a ver, creo que aquí en el, no, nada más. Héctor Alafita, te agradece por tu presentación. Pues bueno, si no hay más, este, preguntas o comentarios, Víctor, ahora sí, este, solo me queda agradecerte nuevamente por haber aceptado, este, compartir parte de tu proyecto aquí con nosotros. Ojalá que hayan, hay un resultado interesante y que ya les hayan generado más preguntas aquí a los compañeros, aquí a los chicos. Y, pues bueno, en el transcurso del día estaré haciéndote llegar una constancia, este, por tu participación. Y, pues bueno, damos por terminado en esta ocasión el seminario de este día. Nos vemos la semana. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchísimas gracias. 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 Gracias.